¿Qué es el capítulo XIII del Apocalipsis? Bueno, habíamos quedado en las dos fieras, seguimos con eso, que es el capítulo XIII del Apocalipsis, las dos bestias a veces llamadas, fieras salvajes, y habíamos quedado en la referencia que hacía de su obra, de los papeles de Benjamín Benavides, el padre Castellani. Lo hacía realmente para ver las figuras del anticristo, y dice ahora, Igitur relata réfero, que quiere decir, bueno, así es lo que les cuento, así como les cuento, todo lo que aquí puesto está, dice, en la Sagrada Escritura, en la tradición, la cual a su vez se refiere a la Escritura. Las conjeturas y fantasías, plausibles o no, han sido dejadas de caer. La enseñanza de la Iglesia, en sus doctores, se ha preocupado siempre del anticristo, y no se puede decir que en vano, aunque a través de garabatales de maleza, la profecía ha ido aclarándose. Si a un hombre de hoy se le habla del anticristo, no le interesa o a lo mejor se sonríe. De nuevo, recuerdo que era en la década del 60, ahora ya creo que escucha atentamente. Dice, pero dígasele, guerra total, Estado totalitario, rendición incondicional, dictadura del proletariado, es decir, el comunismo que vuelve, listas negras, bombas nucleares, judaísmo, nazismo, comunismo, imperio mundial, y no puedo menos de parar la oreja. Pues bien, mutatus nomine, dete fauna narratur, lo único mudado son las palabras, libros sobre el anticristo y muchos, demasiados, dice. Por desgracia, no conozco ninguno excelente en español. En ese momento, ahora sí hay, San Hipólito, San Victorino, Panonius, Belarmino, Leonardo Alesio, Neumann, Piper, Eric Peterson, Hans Preuss, Soloyev, Etel Stauffer, Desauer, Schell, Suete, Benson. No han sido traducidos. Bueno, Benson sí, por ejemplo, algunos de estos sí. De modo que es bueno me pongan a escribir en mi lengua, mi modo, lo que he aprendido de ellos. Y la fiera que vi, ahora dice, es el texto, parecida al leopardo, y sus pies como los del oso, y su boca como la boca del león. La fiera de San Juan es un compuesto de las cuatro fieras de Daniel. Daniel presenta cuatro fieras y este las pone, las compone. Dice, la recapitulación de la herejía, la llama San Ireneo. San Juan la se enumera en orden inverso, quizás porque la religión herética, el anticristo, parte de la última para llegar a la primera, al paganismo. Y dice luego, y le dio el dragón su propia fuerza, su propio trono, y un gran poder, y una de sus cabezas, como herida de muerte, y su plaga de muerte, se sanó, y se asombró toda la tierra ante la fiera, y se arrodillaron a la fiera, diciendo, ¿quién igualará a la fiera, y quién podrá luchar contra ello? Así, ¿quién como la fiera? Esto es el grito, ¿quién como la fiera? Es la parodia, la contraparte, del grito de San Miguel, en el cielo, ¿quién como Dios? La lucha perenne entre el mal y el bien es el tema central de la historia del hombre. Siempre, desde el comienzo. Y los acontecimientos todos, como las guerras médicas y las guerras púnicas, la monarquía cristiana y la revolución, la civilización y la barbarie, las religiones, las grandes creaciones artísticas y las conquistas y descubrimientos no adquieren sentido, sino en referencia a esa lucha perenne. Ahora, esa batalla sempieterna ha llegado a su resolución en el Apocalipsis. Ahora puede decidirse, más aún debe decidirse, la opción por Cristo o contra Cristo, por el contra Cristo, es decir, el anticristo, se hace universal e ineludible y será predicado este evangelio del reino a toda la gente y entonces vendrá el fin. Eso es del evangelio. La cabeza herida es uno de los reinos del anticristo. Y al mismo tiempo, el mismo anticristo, pues más adelante Juan, en el capítulo 13, versículo 14, lo llama a la fiera que tiene la herida de muerte y vivió. Esta nota, que va a ser el tema principal de la prédica propagandística del pseudo-profeta o segunda fiera, no sabemos qué será. Algunos padres, basándose en un oscuro versículo de Daniel, dijeron que habría de sufrir una gran derrota bélica y después rehacerse con más fuerza. Otro, que queriendo parodiar la resurrección de Cristo, se va a fingir primero muerto y después resurgido, como Simón el Mago. Lo más plausible es a que esta herido mortal y su secuente sanación se referirá a la restauración de un antiguo imperio muerto que más tarde el profeta predice del anticristo, nominalmente el imperio romano, como piensa la mayoría de los padres. Bueno, aquí, por lo que valga, tengo un aporte que hacer personal. creo que se acordarán, bueno, los que vivían en esa época, la caída del muro de Berlín, fin del año 89, comienzo en 90, el comunismo aparentemente cae. Es derrotado económicamente, en definitiva, pero cae. Una gran euforia, los partidos comunistas, yo estaba, vivía en Italia, me acuerdo que cambiaban los que eran comunistas, habían cambiado los colores, todos pasteles, no era el rojo ese agresivo, ni nada de eso, habían cambiado, cambiaron los colores, pero no las mañas, todos de golpe democráticos, y cayó de golpe, porque yo me acuerdo que estaba mirando televisión y estaban debatiendo, porque estaba con la perestroika, la glasnost, la transparencia y todo eso, Gorbachev, y entonces estaban diciendo cuánto tardaría en caer y bueno, daban 30 años, qué sé yo, menos de un mes cayó todo. Ahora, evidentemente fue una obra de Dios eso, eso así no nos explica, no había explicación, todos estos kremlinólogos y politicólogos y qué sé yo, no la habían dado ninguno, ninguno, en la tecla, ninguno. pues, eran en 90 o 91, ya ahora no me acuerdo, creo que, no, 91, estando ya en Argentina yo, me encuentro con una persona que es un especialista en español, en apariciones marianas, que tenía experiencia en eso, ¿no? Aunque ahora, bueno, tomó, bueno, no importa. La cuestión es que estaba, lo encontré en Buenos Aires y estábamos en un hotel en Sheraton, porque él estaba alojado ahí, lo fui a ver, y estábamos hablando en el lobby del hotel, tomando algo, y yo le dije, para mí, la cabeza de la bestia herida, que parece muerte, que resucita de golpe en terminación de todos, es el comunismo. Y él me dice, no lo había pensado, pero todo fue eso, así decirlo, y en ese momento un panel, que era el que estaba justo detrás nuestro, cayó, no terminó de caer porque no nos pegó, si nos pegaba había sido una herida fuerte, porque era un panel muy alto, se mantuvo ahí y un viento por el lobby tremendo, nos quedamos, bueno, me dijo, esta no es la primera vez que me sucedió algo así, para mí era la primera, y era como la furia del enemigo, descubrir cuál es, ahora ya se ve, de una forma u otra ese comunismo es lo que tiene ahí, tenemos el modelo que tiene el nuevo orden mundial, que es China, que es la mezcla de capitalismo, comunismo, es decir, que son las dos, lo que ya veía el padre Leonardo Castellani, que ya veía que en el fondo no había entre ellos, iba a haber una síntesis, y la síntesis la va a ser el anticristo en esta época, en la época del anticristo, sin lugar a dudas, entonces, eso es lo que, bueno, eso es lo que quería contar, eso fue lo que pasó, eso es lo que vimos, lo que yo vi, lo que intuí, que era eso, y eso fue, yo creo que eso fue, de todos modos, siempre puede haber explicaciones paralelas, o paralelas, convergentes, pero no divergentes, no creo, eso no creo, porque eso para mí, eso fue, fue la admiración de Iseba Ver, además, y sigue diciendo el texto, y Dada le fue boca profiriendo grandezas y blasfemias, y Dios se le poder de obrar cuarenta y dos meses y abrió su boca a proferir blasfemias contra Dios, blasfemar contra su nombre y contra su habitación, los que habitan en los cielos, y Dios se le mover guerra a los santos y vencerlos, y Dios se le poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y raza, y se arrodillaron todos los habitantes de la tierra, quienes no tienen escritos los nombres en el libro de la vida del Cordero, el que fue matado desde el principio del mundo. San Juan reporta casi literalmente la obra del anticristo según Daniel, resumiéndolo, su ánimo sacrílego, el tiempo breve de su dominio, cuarenta y dos meses, tres años y medio, su poder de vencer a los fieles, su universal hegemonía, terminando con una alusión osada al martirio de Jesucristo, el cual habrán de imitar entonces los cristianos, que fue predeterminado por Dios en redención de pecados desde el primer pecado, que fue matado desde el principio del mundo, dice, claro, viene a redimir todo, contrapone pues la falsa resurrección del anticristo a la verdadera de Cristo. Si un pavor religioso, esto es de Donoso Cortés, qué bonito, como todo, si un pavor religioso no me impidiera poner los ojos en esos tiempos formidables, no me sería difícil apoyar en poderosas razones de analogía la opinión de que el gran imperio anticristiano será un colosal reino demagógico, regido por un plebeyo de satánica grandeza que será el hombre de pecado, eso lo dijo Donoso Cortés. Sigue el texto, tiene oídos alguno oiga, si alguien hacia el cautiverio irá al cautiverio, si alguno o muerte de espada debe morir de espada, está la paciencia y la fe de los santos. La mayoría de los intérpretes entendió esta epifonema de Juan en el sentido de la palabra de Cristo, el que usa la espada a perecer a la espada, el que se mata a la espada morirá, los cautivadores serán a su vez cautivados y en esa fe se afirma la paciencia de los mártires. Mas algunos lingüistas hoy dan la traducción poco probable de los que sean llevados al cautiverio que vayan no más y también los condenados a muerte por Cristo, por considerar ese sentido más conforme a la paciencia, mas eso no sería ningún misterio ni novedad y sobre entonces él tiene oído alguno oiga que siempre indica misterio como hemos visto y vi otra fiera que surgió de tierra firme la otra del mar el mundo venía esta otra viene de tierra firme y tenía dos guampas dos cuernos semejantes al cordero pero en su hablar era dragón y todo el poder de la primera lo hacía delante de ella e hizo que la tierra toda y los habitantes de ella adoraran a la primera que fue herida de muerte y vivió es la religiosa de la tierra firme viene es decir el otro seductor y tirano del mundo que más tarde Juan llamará el pseudo profeta el falso profeta tiene un carácter religioso semejante al cordero semejante y surge de tierra firme la religión no como la otra del mar del mundo mundano y esta firma y esta firma es la que hizo que todo el mundo adorara la otra el precursor del anticristo el mofarse ¿no? como el precursor fue Juan Bautista y tiene también poder estaumatúrgico es decir sana puede sanar ella se los prodigios a que se refirió San Pablo cuando dice el anticristo cuya venida será en obras de Satanás en todo poder y signos y portentos mendaces y en toda seducción malvada para los que caen porque no recibieron la caridad de la verdad para salvarse por lo cual les enviar a Dios las obras del error porque no amaron la verdad mas consintieron a la iniquidad esto es la segunda carta de los tesanonicenses en el capítulo segundo donde en otras traducciones dice algo más fuerte ¿no? y Dios les envió un espíritu de error para que no creyeran para que tropezaran y creyeran en el error aquellos que no quisieron creer en la verdad bueno aquí podemos detenernos los Gracias por ver el video.